hola bienvenidos a todos una vez más y nada bueno estoy aquí para hacer otro vídeo de productos terminados termine muchas cosas y nada os quería mostrar un poco todo lo que he terminado y nada para no tardar vamos a comenzar he terminado este bote de ravioli al huevo con carne bien este lo compré en supermercado gavis y bueno qué decir bueno sin conservantes ni colorantes y bueno decir que está el sabor está a ver la salsa está muy bien lo que es el ravioli no tiene sabor yo la verdad no le encontré el sabor ya como los otros la verdad que no 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 son realmente pero bueno lo que es la salsa está muy buena o sea que es de la marca ero y bueno no trae conservantes ni colorantes y bueno está tan bien la verdad para un acompañamiento por ejemplo yo lo sucede para eso para un acompañamiento y bueno bien o sea recomendado bueno también he terminado este cosito de crema de manos este es de la marca bonté y este es el de banana y nada que decir de él que está muy bien o sea me ha gustado mucho y no hidrata y el olor no dura mucho pero bueno a mí me gustó mucho la sensación en el momento en que la echaba y todo eso ahora mismo contigo otra de otro sabor o sea que llevo gastadas de dos tubos de éstas ésta es la de banana y hasta de mango de coco y bueno 30 mililitros y bueno a mí me ha gustado y nada pues recomiendo que bueno que si os gusta probar este tipo así de crema y tal pues lo que se el olor en momento que la echas está muy bien luego desaparece pronto eso es verdad pero bueno pero bueno la sensación que te deja es muy agradable bueno también he terminado este parquetito de salchichas la big queso de el pozo y nada que decir que están están ricas están ricas pero como las otras que os había enseñado la verdad que no que no me han gustado tanto y bueno recomendarla hombre si las queréis probar pues sí 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 que os la recomiendo probar y luego también terminé este parquetito de pago de finas lonchas de mercadona y bueno es un pago muy muy corriente muy normal o sea no tiene nada especial trae 200 gramos lo que está elaborado por las paga bellas también es ruta y bueno nada más no 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 pues no se cree que mal de él pues está bien hacer un bucadillo y todo eso pues está está muy bueno también Bueno, luego termine este paquetito de royal, de creaciones, de mousse, este es de mousse Y nada, que decir, bueno, que está muy bueno realmente, es muy fácil de hacer, trae todos los accesorios, trae unos vasitos pequeñitos, trae la vaga pastelera, o sea, es muy fácil de hacer, la verdad, o sea, que recomendable, sí, siempre es recomendable, lo que destacaría de él, es que trae muy poquita cantidad, y sale, según la medida que pone aquí, sale muy poquita cantidad, o sea que, si os gusta mucho la música, por ejemplo a mí, me harían faltan dos paquetitos de estos, porque con uno, no me llega, vamos, esto me dio para los vasitos pequeñitos, o sea, y no más, o sea, pones 6 raciones, y no, 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 dadas las opciones, y pequeñas, vamos, los vasitos, aquí parece que se ven grandes, y son súper pequeñitos, o sea, son, parecen de juguete, o sea, que no, 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 recomendable, pues sí, sí que lo recomiendo, también termine esta botella de horchata, de la marca Eroskin, y nada, de decir que este horchata, trae un litro, y me ha gustado muchísimo, este horchata sí que me ha gustado, realmente, y bueno, pues, sí, también lo voy a recomendar, también termine este otro cosito de refresco sin gas, de sandía, este es de la marca, ha tendrado, de mercadona, también, este lo acaban de sacar, nuevo, y bueno, pues, el color es así, más o menos, y bueno, y está muy bueno, trae 2 litros, cuesta 89 céntimos, o algo así, y también ha estado muy bueno, realmente, también he terminado este paquete de, de detergente, de la marca Día de Aloe Vera, detergente en polvo de Aloe Vera, y qué decir de él, bueno, pues que no, vea, es mejor que otros, eso es verdad, y bueno, dura bastantes lavados, 45 lavados, no, no me he hecho, la verdad, pero sí, no sé, puedo decir, 20 lavados, o 15 lavados, o algo por ahí, sí, sí que, eso sí que me lo pude haber echado, y ya digo, y bueno, es un poquito mejor, yo le he hecho el, 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 el activador, y bueno, mmm, recomendable, eh, hombre, eh, mejor que, que otros que tengo usado, la verdad que sí, que lavado bastante mejor, pero bueno, aún así, le hace falta que, que sea un poquito mejor, vamos, mejorarlo un poquito más, o sea que bueno, si lo queréis probar, sí. También he terminado esto del paquete de Isabel, de ensaladilla rusa, es una latita, bueno, la lavé, porque claro, no iba a estar dando dolor, y bueno, pues que decir, que bueno, a mí esta ensaladilla me ha gustado muchísimo, me ha encantado, la verdad, o sea que, lo hay en, en pequeñito, yo lo compré en grande, porque bueno, eh, mi, para mi pareja, y bueno, pues eh, la verdad, que a mi pareja no le ha gustado, pero a mí sí que me ha gustado, trae 850 gramos, y bueno, yo repitiré, seguro, seguro que repito con ella. También terminé este cosito de flan de huevo, que trae 9 unidades de Mercadona, y que decía, que me ha gustado muchísimo, me han gustado mucho los panes, están muy buenos realmente, cuestan 2 euros y algo, es de gaza pinja, y bueno, eh, también muy recomendable. Terminé este cosito de, bueno, cabezado de cerzo de, eh, este es de Mercadona, y bueno, pues nada, es decir, que está también muy rica realmente, y que es una opción recomendable. Luego terminé este bote de desodorante Squat 4M Impulse. Este es de Mercadona, y bueno, mmm, me gustan mucho los desodorantes de Mercadona, porque son líquidos, no dejan mancha, no dejan residuos, refrescan mucho, pero lo que es el olor, para un chico joven, este no me gusta, este me gusta más para, para una persona de 45 años, en adelante, entonces bueno, eh, pero bueno, este olor, para un chico joven, la verdad, no, no, no me gusta realmente, entonces bueno, recomendable, sí, lo recomiendo pero, para personas de, de ese lado en adelante. Luego terminé este champú, el exotic cabello normal, filtro, o filtro UV, bueno, este es el nuevo que sacó a Mercadona, y nada, decir, que el olor me ha gustado mucho, lo que es el champú, también me ha gustado mucho, yo sé, el que tenía la tapa amarilla, y ese ya no me había gustado tanto, la verdad, me gustaba lo que era el olor, pero, mmm, me resecaba el pelo, este no me resecaba el pelo, se ve que lo han mejorado, y bueno, mmm, sí que me ha gustado mucho, la verdad.